Hola amigas de Takupress, si son fanáticos de Sailor Moon quédense viendo este vídeo porque les tengo una gran novedad. Hace algunas semanas se reactivó el servicio postal en mi país y por fin llegó a mis manos una de las cosas que más esperaba incluso desde febrero y es que yo me había suscrito al club de fans oficial de Sailor Moon ya hace un par de años entonces tenía que recibir la cajita de sorpresas que cada año envía el club de fans Pretty Guardians a todos los miembros del club en todo el mundo. En este vídeo les comento todos los detalles pero antes de empezar muchas gracias a los suscriptores de pago del canal de Otaku Press. Si te gustan las chicas mágicas como Sakura y Sailor Moon recuerda suscribirte al canal de Otaku Press y activar la campanita. Ahora también puedes apoyar directamente al canal convirtiéndote en un miembro del Otaku Pawa de Otaku Press. Las suscripciones van desde un dólar y a cambio tendrás acceso a contenido exclusivo sobre anime, manga y videojuegos. No te pierdas de nuestras coberturas especiales, diferencias anime versus manga, resúmenes de tus historias preferidas y entrevistas exclusivas con actores de doblaje de tus animes favoritos. Todos los detalles aquí abajito en la cajita de descripción. Como les decía llegó este paquetito y aquí pueden leer Pretty Guardians Official que es el nombre del club oficial de Pretty Guardians. Este es un unboxing así que lo primero que vemos es una hojita que en realidad ya la tenía. Es una carta simple en la que se nos agradece por ser miembros del club de fans y también nos anuncian que nos están dando un regalito muy especial por ser miembros de Pretty Guardians. Recuerden que a mayor cantidad de tiempo que estén en el club ustedes van a tener acceso incluso a regalitos extra. Así que hoy les quiero mostrar la cajita que es la segunda que estoy recibiendo después de haberme inscrito por primera vez a Pretty Guardians. Entonces pasemos a la gran sorpresa y en este caso es la tarjeta oficial del fan club. Como pueden ver el diseño es precioso por cierto es un arte original de Naoko Takeuchi y como ven los colores también destacan. Tenemos el material plástico pero es como si fuera una tarjeta de crédito. Se coloca el número de socio que tengo y además en la parte posterior tenemos algunos detalles específicos sobre el club de fans y pueden colocar su nombre en un espacio en blanco. El diseño ya ven de verdad es que es un lujo tener esta tarjeta y aquí tienen el nombre oficial del club que es Sailor Moon Official Fan Club Pretty Guardians. De hecho yo fui a la tienda oficial y se van a ir acumulando puntos y bueno ustedes pueden ver el vídeo aquí en el canal de Otaku Press y ahora pasamos a lo que más me gusta de esta sorpresa que es la cajita y yo no sé si ustedes pueden adivinar de qué se trata. ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿Ya adivinaron? Pues vamos a abrirla. Esta es una hermosa cajita por cierto y aquí tenemos un collar oficial de Sailor Moon y tiene dos dijes hermosísimos. Ya ven los colores, el material. En este caso no se especifica si es oro. Yo la verdad no creo que sea oro. Quizás puede ser bañado en 14 o en 18 como máximo pero aún así el diseño es perfecto. Van a notar que cada uno de los detalles de verdad es que lo han trabajado con mucha dedicación y es algo que ustedes podrían lucir con cualquier cosa de verdad. Ya estoy esperando el momento en que pueda exhibirlo. Por el momento me estoy quedando en casa principalmente por prevención pero puedo tomarme quizás alguna que otra fotito aunque sea para que lo vean en mi Instagram. De hecho por allí estoy subiendo muchas cosas que a veces no encuentran en YouTube así que yo les recomiendo mucho seguirme si es que están interesados en este tipo de contenido. Entonces lo que les decía que el collar tiene no solamente estos dijes hermosos sino también van a encontrar que al final hay una pequeña lunita como un toque también extra que le da otra vez nuevamente un diseño espectacular para los fanáticos de Sailor Moon. Y bueno lo voy a guardar en su cajita porque este es uno de los regalitos les decía no es el único y algo que me estaba olvidando decir es que no lo van a poder encontrar en otro lado si lo buscan en la tienda oficial o si lo quieren encontrar en la página web también oficial de Pretty Guardians no se puede comprar porque está no a la venta solamente para los miembros del club y además si es que eventualmente la encuentran en alguna tienda sería una reventa que es legal claro que sí pero el precio estaría mucho mucho más elevado por ser un ítem de colección un ítem casi exclusivo porque un grupo específico de personas lo tiene esto no es lo único que vamos a encontrar aquí les contaba hace un ratito que yo tengo una membresía ya de renovación de dos años este sería mi tercer año y todavía no recibo mi paquetito por este año pero el regalito extra por ser una miembro antigua entre comillas antigua bueno es que tengo una edición de 1995 del juego de cartas de Sailor Moon este de aquí es un set para que ustedes puedan redactar cartas y enviar las cartas al estilo de Sailor Moon y como les decía es una pieza de colección realmente si es que ustedes quieren tener un elemento valioso en su colección pues este es uno de ellos porque únicamente lo podían conseguir con la revista Nakayoshi que se publicaba en ese año con cada uno de los capítulos de Sailor Moon y lo más interesante es que como es una edición de 1995 obviamente el precio no es 5 o 6 dólares como era antes sino quién sabe cuánto esté valorizado actualmente pero definitivamente no es 5 dólares por eso es que yo les decía que es muy muy valioso para coleccionistas tiene un juego de stickers con cada uno de los Sailors Mars Venus Jupiter Mercurio y también tenemos el juego de sobres para que puedan tener las cartas y guardarlas allí y enviarlas a quien ustedes quieran aquí tenemos a Usagi y pues tiene un diseño bien bonito de frutas y luego tenemos los papeles de carta que nuevamente tiene diseños diversos y la mayoría por lo que estoy viendo por afuera está vinculado a las frutas en la parte de atrás hay al parecer son unos stickers la verdad no estoy muy segura porque ese producto de verdad que yo no lo tenía pero si parece que fueran stickers por lo que estoy chequeando más o menos y los diseños nuevamente son hermosos me parece que son etiquetas no sé qué dicen ustedes pero bueno hasta aquí entonces tenemos el unboxing tenemos el set tenemos la tarjeta y por supuesto tenemos la hojita en la que viene nuestra carta y nuestro regalito especial por ser miembros del club aquí está todo todo lo que ustedes van a poder conseguir por ser miembros del club y bueno yo sé que por el momento no van a poder inscribirse sin embargo les estoy dejando el enlace al vídeo tutorial de cómo pueden inscribirse siendo parte del club de fans y en este caso a la versión en inglés que es la única disponible para los fanáticos de sailor moon que no saben japonés y que están fuera de japón entonces yo creo que les puede ser muy útil ese tutorial de paso a paso es un vídeo que hice de hecho hace un tiempo atrás y ustedes lo pueden encontrar aquí en el canal de otaku press ojalá que les haya gustado este vídeo de verdad es que vale mucho mucho la pena ser miembro del club de fans en mi opinión es una forma no sólo de agradecer al trabajo que realizan los organizadores y todo el equipo detrás del anime y del manga sino que también es una forma de decir que existen cada uno de ustedes en este caso yo estoy diciendo que existo y que estoy aquí en perú y que soy fanática de sailor moon esto podría ser también una gran ventaja para nosotros en el futuro porque si ustedes se registran al club de fans oficial aunque no necesariamente a la membresía pero si se registran al club de fans podrían entonces también mostrar que se encuentran digamos en latinoamérica y de esta forma podrían mirar a américa latina con otros ojos y estar atentos quizás a alguna otra sorpresa en el futuro y la más grande que esperamos todos es por supuesto el estreno de las películas de sailor moon eternal eso sería soñado ojalá que pase algo así y bueno por el momento creo que esa es mi contribución y esto último nada más que les quería mostrar lo que están viendo en imágenes es la tarjeta del año pasado y la tarjeta del anteaño pasado porque esta tarjeta del 2020 todavía no me está llegando aún a mis manitos ojalá que se envíe muy pronto yo imagino que se va a tardar algo algo por el tema ya saben de la pandemia pero seguiré esperando y se los muestro en un vídeo espero que hayan disfrutado el vídeo de hoy si es así dejen muchos me gusta suscríbanse al canal de otaku press y activa en la campanita nos vemos y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias un recorrido por mi colección de sakura en vivo y mucho mucho más si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir otaku press nos vemos muy pronto